En el día de ayer, en horas de... un poquito pasado el mediodía, el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho, en su lugar de trabajo y su vivienda, que es la quinta presencial de Olivos, a... mirá, allí están en la foto, a Martín Guzmán, que es el ministro de Economía, a Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, y a Máximo Kirchner, también diputado del Frente de Todos. Bueno, en esta reunión se habló justamente de esta propuesta, este proyecto de impuesto a las grandes riquezas. Se está discutiendo cuál va a ser el monto, finalmente. Muchos aseguran que puede ser para los que tengan más de un millón de dólares, muchos dicen que puede ser para los que tengan más de 5 millones de dólares, o quienes tengan más de 10 millones de dólares. Ahí están en la discusión. Todo esto es para crear un fondo especial para la lucha por el coronavirus. La vicepresidenta de la Nación, hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se pueda habilitar las sesiones de la Cámara de Senadores a través de este sistema Zoom, que están cada uno en su casa. Pero desde ya algunos medios hegemónicos de comunicación, TN, por ejemplo, están diciendo que puede haber senadores truchos, o diputruchos, porque después que pasa por senado, tiene que pasar por diputado. Es diputado, senador y diputado. Bueno, acá me parece que hay una cuestión más simbólica de cuidar desde este grupo a los verdaderos ricos, a los que verdaderamente pueden hacer un aporte también para la lucha contra el coronavirus. Lo cierto es que esta reunión se mantuvo en el día de ayer en la quinta presencial de Olivos. Máximo Kirchner, Martín Guzmán, el presidente Alberto Fernández y Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda.